Y bueno, podemos decir que una vez más nos dan la tole con el dedo de los solterizos, a Ciudad Juárez principalmente, ya que el incremento al precio de la tortilla fue bastante desolidante. Al huevo, que se supone que estos son y pertenecen a la canasta básica, y estos dos salen precisamente y se convierten ya en un producto, un artículo de lujo. Si antes comían tortilla con chile, los solterizos ahora solo van a poder comer puras rebanadas de aire. Los incrementos constantes a la gasolina vienen a hacer más la crítica a la situación en todos los insumos y los alimentos, que obviamente muchos de ellos vienen del sur de la República y que tienen que ser trasladados por medio de un transporte. Y claro, este incremento a la gasolina, al diésel, a todos los energéticos, va a impactar directamente al consumidor final, que es todos y cada uno de nosotros. El famoso incremento al 10% del agua potable, por si faltaba algo, pues aquí lo tienen más. Un servicio que realmente es de primera necesidad. Y donde se habla muchas de las veces de adeudos millonarios que tiene la Junta de Agua, si hacemos un recuento y hacemos una evaluación de lo que realmente es la ciudad, nos podemos dar cuenta que por lo menos el 70-80% de esos adeudos son de casas abandonadas, que no tienen servicio de agua, que no tienen medidores, y más sin embargo el cargo por este consumo mes con mes rigurosamente se está cargando en un pasivo que va a ser muy difícil que sea pagado. ¿Por qué? Porque para empezar ya no existe nadie en estas casas. Están todas abandonadas y si no, bueno, entonces el que haga un análisis, que haga un evalúo, y si a lo mejor se está pagando un fuerte consumo de agua y no se está recuperando, hay que analizar todas las fugas que existen por toda la ciudad, que ahí es donde está precisamente uno de los grandes problemas que tiene la Junta Municipal de Agua. Sin embargo, pues bueno, hay que cargarle la mano al que está registrado, al que está vigente, como siempre sucede. Y luego, para variar, bueno, pues también tenemos con nuestra autoridad de gobierno, de gobernación, donde debe cambiar la nomenclatura o el nombre de una avenida, pretenden cobrar gobernación, cambio de domicilio. La verdad es incongruente la situación en la cual se está visualizando y la acción tan voraz, recaudadora por parte de las autoridades para justificar lo que dejaron de percibir por el pago de la tenencia. Promesa incumplida. Aparentemente todos estábamos contentos porque no se iban a pagar esas tenencias, sin embargo, ahorita estamos dando cuenta que no únicamente van a pagar tenencias aquellos que tienen carros recientes modelos, que tenían el poder adquisitivo para pagar, comprar su carro y pagar la tenencia, sino que ahora todos los ciudadanos, todos, sin importar la actividad de las unidades, van a tener que pagar esa tenencia. Entonces, nada más atole con el dedo, como lo podemos ver. Bien, y si ya falta algo, señores, pues ahí ya, prepárense a aquellos que no tienen licencia porque también se les va a incrementar el precio de la licencia. Entonces, ¿en dónde están nuestras autoridades que en campaña dijeron que iban a ayudar a la ciudadanía, a velar por los intereses y apoyar al que más tiene? Sinceramente, no lo encuentro por ningún lado. Oye, y hablando de atole con el dedo, el asunto este de la zona libre, hoy, ayer venció el peso ese que se había puesto el gobernador, ¿no? En varios discursos públicos dijo, a partir del primero de enero veremos a Juárez con un esquema fiscal diferente. No, pues ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo con tantos impuestos que nos están cargando. Pues claro que lo estamos viendo, pero ya es el cumpleo, es decir que íbamos a ver a la ciudad Juárez con un cambio completamente diferente, pero por supuesto, que se cumpla lo que se prometió de ver a una excepción, con un trato fiscal de excepción a Ciudad Juárez es otra cosa, como lo mismo se dijo del centro de convenciones, que es otra cosa, y como muchas otras que se dijeron, pero lo que realmente sí viene a rayar en lo absurdo, y con perdón, ¿verdad?, de los que en determinado momento se sientan ofendidos, la verdad, la tenencia sí fue algo que vino a rebasar todas las expectativas que teníamos las juárencias. Y la verdad, te digo, no sé si los asesores nunca visualizaron el impacto económico que iba a tener el Estado, al dejar de percibir este ingreso, y que ahora dieron marcha atrás, lógico que más suavecito, pero que se involucra a todas las unidades, y por si algo falta, aunque ya habíamos hablado mucho de tantas faltas, las pick-ups, que son unidades catalogadas como equipo de trabajo, son las que van a pagar más impuestos que los automóviles. Vamos bien, ¿no?, vamos bien, lo bueno que hay en las elecciones, y eso va a ser un costo político que tendrá que pagar, que lo tenga que hacer, porque no se vale jugar con la confianza del pueblo que se le están dando a sus gobernantes. Eso no se vale. Oiga, por cierto, de los incrementos en los alimentos,